Bueno y en esta mañana, en esta mañana yo le quiero agradecer al candidato a diputado federal por el distrito 10 en Morelia, Michoacán, Ulises Marino García, candidato por el partido del trabajo. Y haber aceptado la invitación para conocer, conocer sus propuestas, conocer un poco más al candidato. Y para que usted, querido auditorio, decida, tome una buena decisión el próximo domingo 6 de junio. Candidato, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por la invitación y agradecer a todos quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, que nos den esta oportunidad de llegar a sus hogares y platicarles con mucha claridad que hemos venido haciendo una campaña con mucha presencia territorial, una campaña a ras de suelo, tocando miles de puertas y miles de hogares en el distrito 10 Morelia Oriente. Candidato, tú estuviste, fuiste valga presidente, en este caso comisionado presidente del Instituto de Transparencia, en el estado de Michoacán. Y uno de los temas que yo escucho constantemente en tu campaña es el tema de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto el combate a la corrupción. Sí, es el eje central de mi campaña y así será mi programa legislativo allá en San Lázaro, ahora que nos den la confianza del voto el próximo domingo. Porque al recorrer todo el distrito 10, la primera sensación, lo que más nos comenta la ciudadanía, que es ese hartazgo social, es hacia la corrupción. Que es el cáncer más fuerte que tienen algunos funcionarios, malos funcionarios públicos de los diferentes áreas de gobierno. Y eso lo vamos a atacar, lo vamos a atacar porque en México ya no puede seguir existiendo presupuestos públicos que llegan a Michoacán, se vuelve una licuadora y se reparten a diestra y siniestra. Debe de existirse que se etiqueten, que se revise, es una facultad de un legislador federal, revisar que todo el recurso aprobado sea bien aplicado y no desaparezca de un día a otro como raramente ha ocurrido en Michoacán. La corrupción es un, híjole, como bien lo dices, candidato, un mal, un cáncer, una pandemia incluso, yo me atrevería a decirlo, pero que no se combate. Que se escuchen los diferentes discursos, en los diferentes candidatos o diferentes políticos hacer compromisos, pero que ya en la realidad, una vez que toman posesión, una vez que tienen el control, una vez que son gobernantes o lo que quieran, nunca se les ve que este tema se toque. ¿Qué va a hacer usted, candidato, o qué propone, qué propuesta tiene, una vez llegando al Congreso de la Unión, el buscar la forma de combatirlo? Yo creo que es ser congruente con la vida laboral e institucional que hemos tenido y es por eso que invito a que analicemos, como tú lo comentabas hace un momento, analicemos los perfiles de quienes hoy participamos de candidatos por el Distrito 10 Monero Oriente y sin duda van a tomar la mejor elección que es tu servidor, porque en forma constante, toda nuestra labor ha sido en tema de transparencia, en el Congreso del Estado Director General, en el tema de presidente del Instituto de Transparencia, presidente de la organización, lucha en busca de una mejor solución en transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué hacer? Hacer la tarea que nos toca de un legislador federal tiene que realizar leyes, esa es la esencial. Otra es el tema de aprobar el presupuesto público y ahí es donde empieza el tema de la corrupción y que tenemos que atacarlo. Tenemos que ser muy precisos en lo que aprobamos a cada una de las entidades y en la tercera facultad, que es la revisión y seguimiento del recurso, es donde vamos a evitar que esto ocurra. Es una de las facultades que los legisladores federales la han olvidado. Parece que se colocan un paño y no quieren ver dónde se aplica el recurso. Ahí es donde vamos a meterle mano a todas las entidades, revisar desde el monto asignado hasta su última aplicación para que logremos apretarle y amarrarle las manos a todo aquel que se quiera tomar dinero público para sacarlo de las arcas. Candidato, cuando luego se gestiona algún recurso para un estado o para X municipio, que normalmente son para los estados, pero de ahí ya también van para los municipios, no estaremos viendo después a un candidato, a un diputado, de ser así que lo beneficie del voto. ¿No? Pues por allí buscando beneficios, queriendo cobrar una cuota a los municipios o a los estados, que luego ya hasta conocemos diputados que les dicen que los mochas, que así se les apoda, ¿no? Fíjate que en eso hemos sido muy claros. Yo creo que todo el servidor público que se diga honesto o que sea honesto debe desbasarse única y exclusivamente en su salario. Y en base a eso atacar decididamente. Lamentablemente en Michoacán, como bien lo mencionas, hay varios personajes que han denigrado la política, que han denigrado la propia institución, en este caso el legislativo, tanto federal como local. La situación es crítica en temas de corrupción en el estado de Michoacán y en el país, y en el país en general. El distrito 10 en Morelia es uno de los distritos más importantes de la capital del estado de Michoacán. Así es, es un distrito donde encontramos una polarización hasta económica. En este distrito se encuentran los lugares más económicamente pudientes y también tenemos áreas que de verdad históricamente se han dejado por sí solos. Entonces vamos a fortalecer las dos áreas. Yo he venido y lo he dicho con mucha claridad, voy a estar, voy a legislar, voy a caminar con la gente que más necesita, con esa gente que se duerme, lo he insistido mucho, y no sabe qué va a comer mañana. Y en el distrito 10 tenemos de verdad varias colonias donde la situación económica, ya no hablo del tema de infraestructura, hablo de la situación económica, es muy débil y realmente se sufre la pobreza. Vamos a entrarle a fortalecer los programas sociales, le vamos a entrar a fortalecer el sistema de salud, a la defensa de nuestros energéticos, que eso provoca que existe una inercia positiva en que no suban los precios, los insumos. Y del otro lado también, al tema empresarial, ver una verdadera revisión hacendaria y fiscal, para ver cómo incentivamos, porque si se le ayudan las empresas, al mismo tiempo se generan empleos y se fortalece esta área tan importante. Pero hemos, les repito, hemos entrado con mucha fuerza social, con la ciudadanía, hemos determinado mucho con el partido del trabajo que vamos a fortalecer a los que menos tienen y la verdad es que hemos sido muy bien recibidos. Hemos sido por momentos fuertemente ayudados por los integrantes de las colonias y creo que ahí sí nuestro amigo Reginaldo Sandoval ha sido muy preciso. Vamos a entrarle a un tema social de ayuda directa y también legislar en forma humana, que eso le hace falta mucho al Poder Legislativo Federal. Candidato, ¿por qué los electores del Distrito 10 tienen que votar o deben de votar por Ulises Merino García? Creo que somos la opción más viable. Al momento de analizar van a ver un voto razonado. La verdad es que en el caso mío el partido me ayuda mucho, pero también en esta ocasión lo que he percibido es que la ciudadanía va a votar por la persona y ahí es donde todavía nos vamos a ayudar más. Existen perfiles que siguen creyendo y haciendo reuniones de cafecito sin hacer campaña, creyendo que la marca los va a llevar, otros que han llenado de basura plástica la ciudad, creyendo que un tema económico los va a hacer legisladores. Y en nuestro caso, que es recorrer, caminar, escuchar, aprender de los ciudadanos y eso hemos hecho. Ha sido una campaña desgastante en un tema físico, pero hemos tenido la fortaleza para recorrerlo dos veces el distrito y tocar miles de hogares donde hemos sido bien recibidos. Obviamente en una campaña también se existen quejas, también se existe, como tú lo comentabas, el tema de por qué hay tanto desgaste de algunos políticos, pero la verdad es que en general estamos fortalecidos y principalmente en el tema de la corrupción y la lucha muy precisa por transparentar el recurso público, que eso es fundamental, que no existan más desvíos económicos. Candidato, yo desde que te conozco, conozco tu carrera política en ese sentido, he visto y he escuchado que uno de tus principales ejes es ese precisamente, el de combatir la corrupción, que incluso mientras estuviste al frente del IMAI, fuiste hasta ahorita que yo recuerdo en la historia de este instituto, que pasó del Instituto de Transparencia del IMAI, pues el único, fuiste el único que incluso apretó y puso allí el ejemplo en este sentido, en esta institución. Ahora como diputado de beneficiarte el voto, luego de que el estado de Michoacán es uno de los estados más corruptos en nuestro país, llamarás a rendir cuentas o propondrás al Congreso de la Unión a llamar a rendir cuentas al gobernador del estado. Yo creo que lo que debemos de hacer, y eso sí soy muy claro, es la aplicación de la ley. Si en los gobiernos anteriores hubo corrupción, hubo desvío de recurso y existió, como ahí hay varios ejemplos de corrupción como el Teatro Matamoros, el tema de Ciudad Salud, vamos a pedir cuentas y vamos a hacer que se aplique la ley, porque es muy fácil querer pretender darle la vuelta a la página y que todos seamos felices. Así no va a ocurrir en el caso mío. Vamos a exigir, porque soy un hombre comprometido con el tema de la lucha contra la corrupción, y recordemos que la corrupción se comete de dos formas, especialmente. Una, quien comete el acto de corrupción, y otra es quien es omiso. Y yo no voy a ser un tipo corrupto, ni un legislador corrupto. Si alguien hizo mal a las arcas económicas del gobierno, sea por acción o por omisión, lo tiene que pagar conforme a lo que dice la ley. No va a ser una cacería de brujas, pero sí va a ser una aplicación de la ley, porque luego los políticos han querido confundir eso. Ah, es que me quieren aplicar la ley porque me traen coraje. Si hay un tipo penal en el cual tú incurriste y le causaste un decremento al tema económico del Estado, pues lo tienes que pagar y se te tiene que aplicar la ley. Yo soy un convencido, por eso existe un sistema anticorrupción, que por cierto tiene varios años tirados, hay un sistema de transparencia que logramos fortalecer, pero que otra vez va en declive. Entonces yo creo que es aplicar la ley y aplicar los varios sistemas que no pueden estarsele aplicando recursos sin que estén operando. Entonces yo sí voy a solicitar y voy a exigir y voy a luchar porque se transparente todo el recurso hacia adelante, pero también se rindan cuentas hacia atrás. Candidato, ¿algo más que agregar? Simplemente agradecerte Pepe, agradecer a todos sus colaboradores, agradecer a todos los que hoy nos ven, nos escuchan. Comentarles con mucha claridad que en mi persona tendrán a alguien incorruptible, alguien serio y alguien que va a hacer una tarea incansable porque los michoacanos seamos fortalecidos a través del Partido del Trabajo, a través de las ideas importantes de Reginaldo Sandoval y finalmente aplicar la ley a quien se le tenga que aplicar y ser sobre todo honestos, que eso es fundamental en la labor legislativa en San Lázaro. Candidato, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por supuesto, hablarnos de estas, tus propuestas, de pues, a quién veríamos, cómo veríamos, qué haría Ulises Marino García en el Congreso de la Unión como diputado federal. Por supuesto, eso depende de usted, querido auditorio, el elegir, el votar el próximo 6 de junio y elegir bien a sus candidatos. Conozca sus antecedentes, conozca a todos, a todos los candidatos en todos los sentidos para, por supuesto, hacer un voto consciente, un voto razonado.